Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 0 quintos hermosillo son los únicos que suben hasta aquí son los ingenieros el dueño mis hijos pues nunca me han visitado es difícil el acceso casi siempre estoy sola y lo que más disfruto son los atardeceres porque son bellos y únicos de colores rojos y naranjas comentó Alba Patricia Torres acaba de cumplir 50 años aunque no olvida que su cumpleaños la pasó sola y comentó que ha pasado navidades y año nuevo sola cuidando la antena del bachoco solo recibiendo felicitaciones y buenos deseos por teléfono y viendo la pirotecnia que no deja de verse en la ciudad a Patricia le ha tocado batallar en la vida comenta que una ocasión su jefe citó a una reunión de trabajo a la cual acudieron puros hombres esa vez iba yo de metiche prácticamente este trabajo no era para mí pero me apunté al principio éramos un compañero y yo y mira ahora ya llevo un año nueve meses cuidando estas antenas de transmisión de radio relato al principio este lugar no contaba con nada para resguardarse de las inclemencias de la naturaleza recuerdo que salieron muchos animales víboras de cascabel tarántulas mata venados una noche cuando dormía sentí cuando me picó un mata venado y me dolía se me durmió esa parte del cuerpo y recordé que dicen que tomando leche con ajo se quita y me tragué como seis ajos con leche la peste me duró mucho pero me curé narró alba Patricia Torres muy al principio llegaban unos zorrillos muy bonitos con sus colas blancas y una zorra que seguido se dejaba ver por aquel cerro dijo la mujer agregó que venados y se ven seguido por las noches es cuando uno está más al pendiente porque vienen muchas personas que suben a hacer ejercicio y caminar hay que estar muy pendiente porque no sabe si es gente que viene a hacer daño en una ocasión tuvimos un robo recuerdo que me sentí frustrada porque ellos eran dos hombres ya saben a lo que vienen, les interesa el cobre clásico, reveló Torres con su cara afligida por ese momento que vivió, continuó con su relato la policía esa vez subió caminando porque las patrullas no suben, solo carros de doble tracción, afirmó Patricia contó que debido a los fuertes vientos que se presentan en el verano como las tormentas eléctricas y huracanes por las alturas pegan más fuertes y pues nos resguardamos en lugares más seguros Alba Patricia Torres comentó que la casita de madera y tartón fue hecha por ella misma si te entra el miedito pero te aguantas te acuerdas de las deudas y lo caro que está todo y no te queda de otra comenta entre risas mientras calienta tortillas de harina para el desayuno y sirve un café Tiege tres hijos Patricia es madre de tres hijos, el mayor de 32 años, su hija tiene 23 y el más chico 21 Al preguntarle si recibía visitas de su familia o amigos Patricia se quedó sería antes de responder Por las mañanas mientras me tomo un café en este lugar aprendo a meditar al estar sola, si extrañas tu casa, tu cama, estar a gusto, me relaja la tranquilidad El lado que más me gusta es ver hacia el poniente y ver la ciudad de Hermosillo, aclaró Hacia el oriente puedo ver parte de la sierra y sus montañas, dijo Patricia hace una pausa mientras toma un balde, lo llena de diésel para que nunca le falte a una planta generadora de luz y prosigue con su historia Por el lado económico, pues eso me tiene aquí, me alcanza para pagar mis gastos, gano más que en cualquier maquiladora A mí lo que me ayuda es que ya no tengo hijos pequeños por quien preocuparme, en cambio, eso detiene a otra compañeras a trabajar aquí Tienen marido y es difícil para muchas, explicó Patricia no cuenta con casa propia y con lo que gana le alcanza para la renta y aunque batallando, va ahorrando para comprarse algún terreno un día no muy tarde Con un nudo en la garganta y las lágrimas a punto de salir, comenta que el estar en este lugar tiene sus altas y sus bajas en Navidad, pues hago tamalitos, menudito Sobre la pregunta de si piensa quedarse más tiempo viviendo y trabajando ahí, se limitó a contestar Pues el tiempo que sea necesario, ya me gustó Estando aquí aprendes a valorar la cosas, no tienes la tienda a la vuelta de la esquina, está a más de un kilómetro y de su vida es más pesado y a mi edad más Bajo cada mes y descanso una semana y luego de vuelta, dijo Patricia es una mujer separada de un matrimonio difícil desde hace 28 años y lleva una buena amistad con su ex esposo Tengo como 4 años que me separé de él, salí por los cigarros y ya no volví jajaja, bromea Patty es acompañada por sus 3 perros, la china, la negra y el sultán Con los años ha aprendido a escuchar y diferenciar los diferentes ladridos de sus perros Cuando son personas ladran diferente y de cuando olfatean animales son de gran ayuda y muy fieles EXPJFJABR 2018 Calificar la nota 0 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 ¡Gracias por ver el video!